La Guardia Civil ha recuperado varios restos arqueológicos de un pecio del siglo XIX, hundido en la costa malagueña por el alto riesgo de expolio que sufrían las piezas. Los agentes han extraído dos círculos de mármol, un peldaño de pizarra, varias losetas y un clavo de bronce. Dichas piezas provienen de estatuas de mármol italiano que trasladaba un bergantín que náufragó en 1855. Los restos arqueológicos han sido puestos a disposición de la Autoridad Territorial de Cultura de Málaga. Autoridad Territorial de Cultura Autoridad Territorial de Cultura